Y desde la última, el último reconocimiento de esta tanda era uno más, Programa Ágora Argentina de FAICA y FOAL. Este programa de inclusión laboral de personas con discapacidad visual nos ayudó a generar autofinanciamiento, explotando nuestros potenciales y conocimientos. En 2003 apoyó la creación del servicio de soporte técnico en equipos informáticos para ciegos, proyecto en el que trabajamos para un mejor aprovechamiento de los resultados y recursos tecnológicos. Además, durante todos estos años hemos trabajado en conjunto con Ágora y FOAL en diferentes acciones de capacitación y reparación de equipos en toda América Latina. Recibe Carolina Buceta, Coordinadora del Programa Ágora y Secretaria de la Educación de la Federación Argentina de Instituciones de Ciego FAICA. Entrega Gustavo Ramírez, Coordinador del Servicio de Soporte Técnico de Tiflonexos, responsable de la gestión de todos. Hola, buenas tardes. Muy bueno, qué honor. No se petiza por eso. Bueno, qué honor recibir este reconocimiento de estos jóvenes de Tiflonexos. No dicen que éramos jóvenes porque aún en realidad la neta está es que con Pablo y con Gustavo íbamos a la misma escuela de contraturno cuando estábamos integrados en la escuela. Así que compartimos nuestra infancia y ahora compartimos nuestra adultez. Y esto es importante y para el programa Ágora siempre es muy, muy importante contar con este tipo de lugares, con este tipo de espacios, con gente tan comprometida como lo son ellos y que siempre van un paso más allá. No, uno dice estas cosas. Bueno, ¿eh? No pueden evitar hacer los chistes. Dicen que no vayamos muchos pasos más allá porque nos caemos del escenario, lo cual es bastante habitual en nosotros. Pero esto de ir un paso más allá, se los digo en cero, es muy importante para el programa de capacitación y empleo de FAICA porque nosotros nos nutrimos de la posibilidad de generar espacios inclusivos laborales para personas con discapacidad visual.